Y la Sala de lo Constitucional resolvió hoy que un impuesto creado en 2014 vulnera el artículo 131 de la Constitución de la República, por lo que fue declarado inconstitucional. Esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, la Sala de lo Constitucional informaba que declaraba inconstitucional el pago del 1% del impuesto sobre la renta, basado en los activos netos de las empresas. La Sala explica que la resolución está basada en un análisis del artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual aseguran vulnera la equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica, ya que éste no establece la forma en que se debe calcular el activo neto de una empresa, es decir, el capital con el que cuenta, menos las deudas, por lo que no permite la posibilidad de deducir los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y la conservación de su fuente. La Sala de lo Constitucional aclara que aquellos trámites que estén pendientes y tengan relación con el pago mínimo del impuesto deberán ser resueltos por la Administración Tributaria en estricto apego a la Constitución y lo expresado en la decisión de la Sala de lo Constitucional. Dicho impuesto fue creado por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2014, mediante una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con esta declaratoria, las empresas que aún no hayan declarado y que tengan rentas grabadas mayores a 150 mil dólares pagarán el 30% del impuesto y aquellas debajo de ese rango pagarán el 25%. La sentencia fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Germán Álvarez, este último, suplente del presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda Navas. Max Villalta para, PL2.